¿Qué es la vida de teatro? Yo tenía un sistema juvenil que también sabía por varias razones que no lo iba a poder hacer toda la vida, porque no toda la vida iba a tener la misma edad, ya no la tengo y porque además no me generaba nada nuevo y había a la vez cierta conciencia social que en realidad tiene que ver con tener los ojos mínimamente abiertos y ver lo que ocurre a mi alrededor. Aún en los momentos de más éxito mío uno se encuentra con gente que al lado no la está pasando bien. Esa conciencia que en realidad es simplemente el estar despierto y estar mirando alrededor hace que uno empiece a encontrarse con ciertas herramientas que vas teniendo a medida que vas ganando experiencia y que van pasando los años. Esto fue en el dos mil, en realidad fue en el dos mil cuatro y yo armé la fundación en el, sí, a mediados del dos mil cuatro, va a cumplir cuatro años ahora. Estamos trabajando ya, el trabajo propiamente dicho, lo empezamos a fin del dos mil cuatro, así que, y los resultados son increíbles para mí. Bueno, yo ya algunas cosas las conté, hasta un determinado momento yo no contaba lo que estaba haciendo, porque sentía que era justamente que quería hacerlo totalmente por afuera de los medios. Pero también sentí que justamente ahí encontraba el lugar justo que yo quiero darle a un medio, que es que sea un medio para. Entonces digo, yo estaba haciendo algo y a veces un medio puede expandirlo y que se haga conocido y por ende recibir nuevas ayudas que van a ir a un lugar específico que es a un pibe que lo necesita. Y que al darme cuenta que el pibe recibe la ayuda, me doy cuenta que en realidad estoy recibiendo ayuda yo también. Cuando veo a un pibe reírse después de estar consumiendo pasta base de cocaína durante dos años y un día lo veo arriba del escenario cantando, digo, ya está. Eso es ayuda para él, pero es ayuda para mí, para mi alma. Hicimos una muestra, en realidad hasta acá veníamos haciendo una muestra, dos muestras anuales, una mitad de año y una a fin de año en algunos espacios nuestros o teatro. Y a fin de año pensamos, al fin de año pasado yo tenía ganas como de abrirlo un poco más al público y de que viera al público el trabajo de muchos de los pibes. Y la verdad que fue conmovedor porque estaba el trabajo de tres años pero había mucho más que trabajo, había mucho dolor, también mucha alegría, mucha esperanza, mucha soledad, mucha compañía. Pasan muchas cosas cuando uno ve una expresión artística de un pibe. Pasan muchas cosas cuando uno ve una expresión artística de un pibe.